El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar en ella, construyó la casa del guardián, la arrendó a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados a los viñadores para recoger los frutos que le correspondían. Pero los viñadores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro y a otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, en mayor número que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, les mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Pero los viñadores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo mataron. Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos viñadores? Le contestaron, hará morir sin compasión a esos malvados y arrendará la viña a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y Jesús les dice, no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Este Señor, quien lo ha hecho, ¿ha sido un milagro patente? Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que produzca sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus palabras, comprendieron que hablaba de ellos. Y aunque buscaban capturarlo, temieron a la gente porque lo tenían por profeta. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Las lecturas del día de hoy, el Evangelio y la primera lectura, nos presentan acontecimientos dolorosos para la historia de la salvación, para aquello que quiere mostrarnos el Señor. En la primera lectura vemos cómo por envidia los hermanos de José terminan primero metiéndolo a un pozo y luego lo venden a estos comerciantes ismaelitas como esclavo y termina siendo llevado a Egipto donde es vendido. Y en el Evangelio del Señor anuncia con esta parábola cómo va a ser empujado fuera de la ciudad santa de Jerusalén y luego ser crucificado y morir allí, en esa cruz. Y al mismo tiempo nos dice la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. En contraste, la antífona del Salmo nos dice recuerda las maravillas que hizo el Señor. Y es que en todo esto el Señor nos invita a la confianza. en muchas ocasiones en nuestras vidas nos encontramos como José en este pozo o en este siendo vendido como esclavo o nos sentimos como esas piedras que han sido descartadas lo que no cuenta, lo que no importa para el mundo nos sentimos o podemos sentirnos despreciados, abandonados, solos o en circunstancias difíciles y en medio de esas circunstancias el Señor nos lleva, nos empuja, nos invita a recordar que Él siempre está con nosotros y que en medio de esta confusión, en medio de esto humanamente difícil pues Él no deja de obrar, Él no deja de sostener todo no deja de estar todo dentro de su providencia aplicándolo a la situación actual toda esta situación confusa, difícil, cada vez más preocupante del coronavirus no debe estar desvinculado de nuestra fe no debemos dejar de enfrentar esta situación también con los ojos de la fe como José enfrentó el ser vendido como los apóstoles y el mismo Señor enfrenta desde la perspectiva divina el padecer y morir en la cruz claro, a los apóstoles les faltó fe, por eso huyeron pero el Señor, la misma Virgen como supieron mantenerse firmes ahí en medio de la dificultad sabiendo que todo eso ocurría porque Dios quería y no dejaba de ser para bien del mundo igual, en medio de lo incomprensible de la situación que estamos viviendo debemos tener esa confianza de que el Señor sostiene todo que todo está dentro de su providencia por supuesto, esto no descarta que tomemos las medidas adecuadas para cuidar el no contagiarnos ni el contagiar pero no podemos dejar de tener esta perspectiva de fe de saber que todo lo sostiene el Señor y que en medio incluso del dolor, de los padecimientos Él sostiene todo para bien y en último término lo hace para que podamos llegar tras una vida fiel al reino de los cielos le pedimos al Señor en esta mañana que nos conceda esa fe tan necesaria para poder ver las dificultades de la vida las diferentes circunstancias difíciles con confianza con confianza en la providencia divina que es Él que nos conduce hacia los bienes eternos que Dios nos bendiga lo más técnico si nos ha Dieu aquí es aquí la notion a maybe aquí a